Amigos, a continuación, ¿qué ver en los canales Golden? En su amplia programación, nosotros tenemos una selección para ustedes. Y la verdad nos da esta emoción porque de las primeras películas que promocionamos, cuando llegaron a cartelera aquí en 24 por segundo, en esta segunda etapa, fue No Manches Frida 2. De hecho, estuvo parte de su elenco aquí con nosotros. Estuvo Itatí Cantoral platicando de su personaje. Y bueno, ahora, amigos, van a tener la oportunidad de ver esta exitosa producción en Golden Premier. Realmente, a mí me sorprende que tengan la posibilidad tan rápido de poder ver esta película en los canales Golden. Y sin duda, pues es un intento de traer mucha más acción, mucha más comedia de lo que fue la primera entrega, No Manches Frida. Y realmente es sorprendente la cantidad de público que atrae No Manches Frida. En este caso, ya no están solamente en un aula escolar donde los alumnos, el maestro, exactamente. O sea, que hubo producción, ¿no? Como funcionó la primera, pues hay inversión en la segunda. Tal cual. Y en esta nueva producción, como dice Oscar, se van a la playa, donde se van a tener que enfrentar, pues, a diferentes situaciones, diferentes rivalidades. Y por supuesto que por ahí, a veces enfrente del telón y a veces un poquito atrás, va a estar presente una historia de amor, que sin duda es lo que conquista luego a muchos espectadores. Mira, yo creo que aquí hay varios factores que juegan dentro del éxito de este tipo de películas, ¿no? Y que parece que viene una tercera, ¿no? Seguro que sí. Seguramente. Pero es la química que hay entre Omar Chaparro y Martí Gareda, que no solamente se limita a No Manches Frida, porque viene próximamente una película de la cual seguramente vamos a hablar mucho en este espacio. Y la otra es la mezcla de este sentido del humor tan cotidiano, ¿sabes, Gaby? O sea, tan cercano a uno. Entonces, siento que estos elementos se conjugan y, bueno, provocan un fenómeno como es No Manches Frida 1 y 2. Así que si no la fueron a ver al cine, la pueden disfrutar ahora en los canales Golden. Otra recomendación que yo creo que ya se volvió en una favorita de los canales Golden es la comedia mexicana, que nos invita a reflexionar qué tan prejuiciosos somos, qué tanto nos fijamos en la superficie, en la apariencia de las personas antes de conocerlas. Por supuesto, me refiero a la cinta Mi Pequeño Gran Hombre, protagonizada por Fernanda Castillo y por Jorge Salinas, donde esta mujer se enamora, podemos decir, o tiene sus inicios de enamoramiento a través de una llamada telefónica de un hombre que perdió su celular. Suena muy varonil, suena muy atractivo, pero cuando lo conoce, pues resulta que su estatura es tal cual como la de Pulgarcito. O sea, ¿el tamaño importa o no importa, Gaby? Pues, me siento muy presionada. Es muy temprano para mirar, exacto. Es muy temprano para estar diciendo sus cosas. Oigan, amigos, Golden Plus, tenemos una película que nos da muchísimo gusto hablar de ella, porque es dirigida por Emilio Portes, el título es Belzebúd. Y realmente yo le celebro, Emilio, su vocación y convicción en seguir explorando el cine de género, ya no tanto como con comedia, porque estábamos acostumbrados a verle unas cosas muy hilarantes. Como Pastorella. Pastorella, que mezclaba incluso el género con la comedia. Pero ahora sí se ve inmerso en la densidad de una película de terror localizada en la frontera de nuestro país, en Mexicali. Yo reconozco el gran trabajo que hay de producción en esta cinta, sobre todo la cuestión digital, ¿sabes? Es, Gaby, que no estamos acostumbrados a ver este tipo de efectos digitales en una película. Y realmente Belzebúd está hecha de primera mano la verdad. Es una película que fácilmente podemos exportar. Para mí esta no es una película de terror más, ni una producción mexicana más. Realmente es una película que destaca, porque no solamente se trata de una cinta de horror, sino también es una crítica a la cuestión de la frontera, a la cuestión... Denuncia social implícita. Denuncia social a los asesinatos en masa, ¿no? Porque hay una persona que entra a una escuela de niños y mata a un niño. Entonces también es este planteamiento y crítica social, sin duda, una película fascinante, que se le pueden estudiar muchas cosas. No se pueden perder Belzebúd de Emilio Portés en los canales Word. Y tiene un elencaso, amigos. Es Tobin Bell y el queridísimo Joaquín Cosío, una vez más trabajando bajo las órdenes de Emilio Portés. En verdad recomendamos Belzebúd dentro de la programación de Golden Plus. ¿Cómo filmar una 3X con Miguel Islas?